¡Cumbia! Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad ¡Cumbia! Para ti Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad ¡Gumbia! ¡Báil VPN! ¡Báil VPN! ¡Báil VPN! ¡Báil VPN! Mexicana Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Música Música Gracias por ver el video.